Una noche más Soy un borracho, pero no voy a parar La gente dice que he tocado el fondo Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo me voy para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que vendemos una vez más sus conclusiones No dicen mucho, es mi problema Yo nunca los escucho Otra vez, como siempre Vengo aquí para dejarla de odiar Misma luna, misma gente Y la misma luz azul de neón La misma luz azul de neón La gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar La gente dice que he tocado el fondo Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo me voy para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que vendemos una vez más sus conclusiones No dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que me digan mis hay más Que yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho No, 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 no Un borracho que va a brindernos una vez más Sus confusiones no dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más, yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho